El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Caminando por entre montañas, recorriendo la huella de nuestros ancestros, disfrutando del paisaje de nuestros pueblos, con un sombrero, una ruana, un carril, un par de sandalias, Andanzas llega hoy a divertirlos, conociendo el eje cafetero y el país. Andanzas con el mono cabulla. Alcalá es un pueblo del Valle del Cauca, que se interna en el corazón del Triángulo del Café. Es un paraíso que orbita entre las oportunidades del futuro, las realidades del presente y las profundas raíces de un pasado quimbaya, caucano y paisa. En esta región se inspira alegría, aires de renovación, nuevos liderazgos, optimismo y la gracia del paisaje que tiene la magia para cautivar al visitante y hacer que la estancia en estos lares se convierta en una experiencia inolvidable para el resto de la vida. Aquí, como en muchos lugares de la geografía del paisaje cultural, se resalta con magistralidad la nobleza de la guadua en muebles, decoraciones y construcciones que evidencian la dedicación y la destreza de maestros artesanos para transformar un material renovable que agrega belleza no sólo a los bosques, sino al patrimonio arquitetónico de los pueblos del café. En mis andanzas, una de las cosas que más disfruto es el despertar de los sentidos que hacen que la imaginación se libere para dejar que las musas de la inspiración nos hagan entender que estamos aquí para vivir saludables, felices, en paz y prosperando en armonía con todo el universo que nos rodea. ¡Acompáñenme, pues, en mis andanzas por el municipio de Alcalá! Un pueblo que, como un árbol de zamán, de profundas raíces, se aferra al suelo y extiende sus ramas como brazos a la libertad del cielo vallecaucano. ¡Vamos, pues, en mi canto, Andariego, por esta bella zona de nuestro paisaje cultural cafetero! ¡Sí, señor! ¡Vamos, pues! ¡Vamos, pues, en mi canto! La carretera yendo hacia adelante y que hay unos hoteles muy buenos, muy buenos. Pero viéndolo bien, hombre, esto como que sí se merece un arreglito, una mejoradita, hombre. Porque como vienen tantos turistas y extranjeros para acabar de ajustar, no. Aquí me las voy a ingeniar yo. ¡Ay, ahora que digo ingeniar! Yo me las voy a ingeniar de ingeniero, para ver cómo solucionamos esto. Aquí en Alcalá me recomendaron que visitara a un amigo, para que me hablara de un tema que me inquieta mucho, la vejez. Es que cuando uno se está volviendo chocho, pues unas palabras de aliento, no caen mal. Sí, señor, voy a visitar al gerontólogo. Bueno, Omar, muchas gracias por compartir conmigo estas palabras. ¿Para usted qué significa la vejez? La vejez mono, como lo planteo en este libro, es un proyecto de vida. Sí. ¿Y ese proyecto de vida por qué? ¿Por qué? Pues porque tenemos la oportunidad de vivir y tenemos esa gran oportunidad de, en nuestro ciclo vital, es decir, desde cuando nacemos, empezar a prepararnos para esa etapa, para que la vivamos de una buena forma. Bueno, muchas veces dicen que nosotros los viejos podemos ser estorbo en casa, porque llega la época en que ya cumplimos la parte laboral. ¿Usted qué piensa como para que ese tabú desaparezca? Pues esa no es solamente la parte que piensan de los viejos, piensan que además no sirven para nada, que se le olvidan las cosas, que su vida sexual desaparece. Y muchos otros mitos, muchos otros tabúes, como usted bien lo acierta, tenemos respecto de la vejez. Pero precisamente es eso, son mitos, son cosas que nos han creado a través de la cultura, a través de los procesos sociales que vivimos, y nos meten en la cabeza que no podemos hacer esto, que no puedo esto, que no puedo aquello. Y entonces terminamos creyendo el cuento y por eso creemos que cumplimos 60 años y se acabó la vida. Bueno, ¿qué hay para hacer después de que uno llegue a esa edad y cuando ya comience la tercera etapa de su vida? Hay mucho por hacer, mono, hay mucho por hacer. Respecto a las actividades, es el momento en el cual podemos aprovechar para cumplir esos sueños que hemos aplazado desde jóvenes o desde adultos, ¿sí? Hay personas que quieren aprender a tocar un instrumento, que quieren aprender a conducir, que quieren aprender algún arte o oficio y que no lo hicieron en su juventud. Pero en esa etapa en la que hay suficiente tiempo, podemos aprovecharlo para hacerlo. Pero entonces, si usted habla de proyecto de vida, ¿cómo debe uno vivir la vejez? La vejez lo que se pretende a través de este escrito es que la gocemos, que la vivamos, ¿sí? Y que no permitamos que esos asuntos que hay por ahí sociales y culturales contaminen nuestra idea, contaminen nuestros proyectos, nuestras metas, nuestros sueños, ¿sí? Es importante, es muy vital mantener sueños, mantener metas por alcanzar, por cumplir. Pero no solo tenerlas en la cabeza, sino empezar una vida activa en la búsqueda de esas tareas. Música Este berrión de huecos tan grande, eso es, por Dios, hombre. Yo aquí estoy la oportunidad con este chanchullito que tengo aquí, me voy a dar de ingeniero. y entonces con esto perdiendo huecos tan grande y tan amplio, si no cae un carro, cae alguno conmigo aquí, pues. Buenas tardes, hombre. Buenas tardes, ¿cómo le va? Mucho gusto, hombre, joven, ¿le va? Bien, gracias a Dios, hombre. Cuéntenme, ¿qué es más usted? Mire, lo que pasa es que yo soy un ingeniero y estoy mirando sus huequitos porque es que el pensado mío es venir a arreglar esas calles. ¿Usted es ingeniero? Sí, señor. Qué buen hombre, como quiera lo mandó por aquí. Usted me verá, sí, pues con esta pinta, lo que pasa es que a mí me gusta es tratar la gente como en realidad son. Así yo vendo disfrazado de paisano y de paisano, así como, pero cuéntenme, ¿quién lo mandó? ¿Qué? ¿O vamos a pavimentar esta vía? ¿O qué lo mandaron a hacer? ¿O qué? ¿O apenas a medir? ¿O qué vamos a hacer? No, esto es como una obra, una idea mía, ¿entiendes? Francamente, pues es que yo me pongo a esto, estoy en mano de huecos tan horrible, hombre. Y aquí, como usted ve bien la forma de los carros, aquí se desajusta una culebra, hombre. Sí, sí, la verdad es que esta vía de Alcalá a la cuchilla la tenemos bastante deteriorada, hombre. Pero me alegra mucho saber que ustedes me van a meter mano a esto. Cuéntenme, ¿cómo es el proyecto? ¿Qué es lo que quiero hacer? Es que la maquinaria viene después de allá en camino, ¿entiendes? Aquí es buena maquinaria para ello. Estamos buscando la forma de instalarla, donde nos vamos a coger para empezar este negocio. Y los recursos para esto... No, por los recursos no te preocupes, que si vos querés más adelantico te puedo explicar, porque es que ahorita yo... O sea, que según usted... Concentrado nomás en la media de los huecos, para ver que esta obra es una realidad. Ah, ve más. Segurito, se la hago realidad porque se la hago... Hombre, pues, cuente que lo vaya a invitar al Hotel de La Guadua a que socialicemos el programa de este proyecto. Eso es lo que yo me... Con toda la comunidad, mi viejo hermano. Ah, conversé con esa gente. Y Dios quiera que nos dé la realidad este proyecto que hemos tenido siempre de ver esta vía pavimentada. Ay, mi hijo, por Dios, eso es lo que yo... Entregado por completo a esto. Listo, mi hijo. Y yo sí sufro viendo un carrito... Ustedes quedamos casas para vernos en el Hotel de La Guadua para que almorremos. Ah, bueno, maño. Listo, mi hijo. Entonces, ¿estamos bien? Que esté muy bien, pues, hombre. Entonces, yo sigo haciendo menos. Viendo bien con la amplitud y la profundidad de este hueco, yo lo dije, ya me cayó el primero, ¿vio? Ahí tiene, pues. Ve a ver si esto me da resultado o no. Ay, mi negro Pedrito, vámonos a ver cómo cuadramos esto. Estoy en compañía de una bella dama, poetisa, que escribe todos estos poemas, estos versos. Acomodaos con el amor, con tus palabras, aquellas que vuelan. ¿Por qué te inspiraste a hacer un tema así tan hermoso para la poesía? Bueno, yo había visto... pensaba en un instrumento, en un violín de una cuerda, y me encontré con un instrumento antiquísimo chino que tiene dos cuerdas, que tiene más de 10.000 años y hacen conciertos con él. Cuando pensé en las dos cuerdas, dije, mejor dos cuerdas que una, porque una cuerda es usted en el momento que lee, la otra cuerda soy yo en el momento en que escribo. Si sale una bonita sinfonía es cuando usted se emociona leyendo. Si no, pues no hay sinfonía, pero el deseo mío es que a muchas personas que lean los versos les suene la sinfonía, y una vez que suena la sinfonía, nos asombramos y nunca más se nos olvida ese verso. ¿Qué profesión tenés primero? Yo soy ingeniera agrónoma. Bueno, ¿y cómo una agrónoma se dedica a las letras, a explorar en este mundo, pues, que muchas veces se vuelve como tan íntimo para las personas? Antes de ser agrónoma, desde niña, leía todo lo que se me atravesaba en las manos. Desde Manizales yo aprendí a leer en el periódico La Patria. Y después leí todas las bibliotecas de todos mis vecinos en Palmira. Si usted me dice, yo tengo una biblioteca, a mí me gusta ir a hacerle visita, porque de pasada me la leo toda. Y entonces, primero lo que hacía era leer las novelas de Corintia, ya de vanidades, a los rusos, a Toy Story, a todos. La mano del muerto, todo, todo, todo. Ya no me tocas, no importa cuánto lo intente, no pongas la cara, tranquilo que se puso pálido. Ya no me miras, aunque mis ojos corran tras tus pupilas. Ya no me buscas, aunque cuente hasta diez, y me esconda, y dices que me quieres. Otoño, cuando las hojas caen, y cada capa de tibia lana, me separa de ti. Ya no me tocas, y yo sueño, cada nada, con los besos de tu boca. Hola, ¿cómo está, amigo? Buenas, bienvenido. Muchas gracias, hombre. Resulta, hombre, que yo soy una persona que vengo por aquí en vía de acelerar el progreso. A mejorar todas estas carreteras y a mejorar lo que se pueda. Yo soy un ingeniero y vengo, pues, como le digo, en vía de reparación de estas carreteritas. Ingeniero, pero usted tiene pinta como de campesino, hombre. Hombre, mire, los campesinos también son muy inteligentes, hombre. Resulta que es que yo, como yo voy llegando a todo lugar donde llego, me voy preparando de acuerdo a cómo se viva. ¿Así llego yo? Ah, eso mismo hacemos nosotros aquí con los turistas. ¿Así? Sí, le ponemos sombrero, carril, poncho. Ahí se escaparon de ponerme el revivo, que yo vengo despreparadito, amigo. Entonces, como le digo, pues, hombre, yo, más que todo, yo vengo completamente entregado a mejorar esta vida, hombre. Porque es que viéndolo bien, eso yo la veo como muy... No, pero primero que todo, estrecha. Y segundo, muy perfecta, hombre, hay que pegar una mejoradita. Hombre, qué bueno, porque esa es la queja de todos los turistas. Muy bueno el hotel, muy buena la atención, pero la vía, la vía de acceso, sí, muchos huecos. Pero usted sabe, por ejemplo, que ahí se necesita, pues, como una platica para meterle a eso. De todas maneras, yo, en medio de mi labor y mi comienzo, necesito, pues, un billetico para que de alguna manera lo vamos a conseguir. Bueno, y en cuestión de comida, ¿qué? Ah, no, aquí en el hotel tenemos servicio de restaurante. Ah, ¿sí? Sí. ¿Y hay noche, como le dicen? Sí, hay servicio de restaurante, alojamiento. Dios mío, eso. Ah, bueno, de todas maneras, hombre, pues, ¿por qué no me eche un caminete para que me muestre? Abajo para que conozca. Nos encontramos en la institución educativa Arturo Gómez Aramillo del municipio de Alcalá, Valle. Y estamos con una iniciativa que pretende mejorar el papel de la educación en la construcción del tejido social. Cuéntenos en qué consiste la propuesta Alcalá, Flores y Café. Alcalá, Flores y Café es una propuesta que tiende a la reactivación económica del municipio aprovechando nuestra posición dentro del eje cafetero y aprovechando la declaratoria de la UNESCO del paisaje cultural cafetero. Pero antes debemos reconstruir tejido social para que haya una respuesta asertiva a la propuesta de reconstruir, de la reactivación económica del municipio. ¿Y de dónde sale esta iniciativa de la nueva pedagogía aplicada a la educación? A ver, sabemos que el que aprende es el cerebro. Si el que aprende es el cerebro, debemos apuntar a madurar ese sistema nervioso. Madurando el sistema nervioso, la neurociencia nos da las herramientas para madurar ese sistema nervioso. Si maduramos el sistema nervioso que madura de abajo hacia arriba, vamos a tener una respuesta cognitiva mucho más apropiada. Y una respuesta emocional también mucho más apropiada, porque todo el despelote que ahorita estamos viendo es por falta de maduración del sistema nervioso. ¿Y cómo encaja el tema de la neurociencia dentro de una propuesta de flores y café? Hay una parte aquí adentro del cerebro, tenemos una coquita acá de la partecita de esa rugadita que todos conocemos. Dentro hay un sistema que se llama sistema límbio, que es el encargado de las emociones. O sea que en estos momentos no está desarrollado en los jóvenes eso, está atrofiado. Y aún en muchos adultos, no ve que tenemos vacíos muy sutiles. En la maduración de esta primera parte ya bloquea la maduración ascendente en la parte del sistema límbico y en la parte del neocórtes, concretamente el córtes frontal, que es el que se encarga de tomar decisiones, razonar, dar respuestas apropiadas, organizar la información. Entonces es equilibrar razón y emoción para poder tener un sistema nervioso central bien direccionado. Bueno, Quildardo, ¿cómo se va a socializar esta propuesta dentro de nuestra PCC, Paisa y Cultura Cafetero? De cuenta, bueno, que aguda que tenemos previsto desarrollar esta propuesta en la parte de la socialización a través de la metodología de la IAP, que es una metodología de interacción, nación, participación absolutamente con toda la comunidad a nivel local. Tenemos previsto hacer programas en radio y en la televisión local. Tenemos previsto hacer seminarios, conferencias, capacitaciones y charlas, obviamente, con todos y cada uno de los actores que hacen parte de esta gran iniciativa de la neuropedagogía educativa en el municipio de Alcalá. Ingeniero, bienvenido aquí a Alcalá, hombre, en el municipio de Alcalá. Muchas gracias. La puchilla aquí en el hotel de Alcalá, donde estamos en este momento. Qué bueno tener por aquí. La invitación hasta el muerrito es para que hablemos y socialicemos lo que tiene el proyecto de la pavimentación de esta vía. Usted no puede contar sobre eso. Mira, hombre, yo primo, que todo lo que le quiero agradecer a usted las gracias por la atención que usted me ha prestado. Y veo que tiene unas intenciones muy buenas conmigo. Yo voy a hacer lo más productivo para ustedes ahora, pues, con la cuestión de la pavimentación esta que usted me está preguntando. Esto lo comenzamos en cuanto menos piense que tenemos pues toda la maquina. Pues, pues, ingeniero, ¿eso lo van a hacer un reparcheo? ¿Cómo van a hacer esta obra? No, hombre, por Dios no me diga de reparcheo, hombre, que yo no trabajo en emplear de basura para llenar huecos, hombre. Yo vengo a repelar esa carretera desde el principio hasta el fin y a echar el pavimento nuevo. ¿Eso es para cubrir los ocho kilómetros que tenemos de Alcalá hasta el... O ocho kilómetros y cuarenta y cinco centímetros. Hombre, cómo, qué bueno. Esa es una gran obra, la gente se anima con esto, claro, es que eso lo he esperado hace mucho tiempo, está pavimentando esta vía. Es un aplauso. ¡Claro! ¡Venga, ingeniero! Se les va a acabar la esperaderita, hombre, porque conmigo, pues, yo estoy empezando y así es, pero, hermano. Ustedes aquí van a colaborar porque ustedes aquí, yo necesito una forma de poner un castigo, así como, para aseo personal y salir a tomarme para ir a Coca-Cola y cuando aquí, por decir algo, esté con mucha gente, usted que a mí no me gusta, exclame mucho con la gente. Me gusta mucho que usted llegue aquí a la comunidad para que cuando uno de pronto lo reúna para hablar de esa ayudita, vea que no es cosa de uno y yo que es usted el que lo necesita. Sí, sí. No, ¿por qué no dejamos? Yo voy pensando más bien, sí, porque imagínate, tengo que calcular el tiempo que yo me demoro en este trabajo. Ah, listo, ingeniero. Y va a ver cómo los molesto a usted, porque yo creo que a usted no les va a... No, no, ingeniero. Entonces, nada, verdad, yo creo que es bueno que almorcemos mientras usted va como pensando ahí con usted. Exacto, yo voy pensando ahí con su permiso, pues. Listo, ingeniero. Un aplauso para el ingeniero, hombre, por esta hora que nos vamos a... Muchas gracias, muchas gracias. Y los voy a ver inclusive hasta patinando por este piso. Qué bueno, qué bueno que tengamos una obra de esa magnitud aquí por nuestra vallera y nuestro municipio. Qué bonito es que Hotel de la Guadua, que será entrar a conocer, porque sí es que hace referencia a ese elemento de la arquitectura paisa. Y con esta portada tan bonita, pues tiene que ser que todo está hecho en ese material. Voy a entrar a ver. No se equivocaron ustedes a ponerle un nombre tan bonito a este lugar. Y pues, ¿qué más? El Hotel de la Guadua, donde ustedes le hacen un homenaje a este elemento tan importante de la arquitectura paisa. Hombre mono, la verdad es que esto lo ya denominamos paraíso e inspiración de la naturaleza, porque ya usted puede ver todas las bondades que tenemos acá en este sitio. Tenemos un lindo bosque nativo, tenemos senderismo, tenemos piscina natural, tenemos unas cabañas en pura guagua, que son una cosa muy hermosa. Tenemos para entretener a toda la gente que venga a nuestro hotel. Y lo más bonito que yo vengo percibiendo aquí es que ustedes como que hay mucha consonancia entre la naturaleza y los elementos que componen el hotel. Exactamente, es lo que siempre hemos buscado para nuestros turistas, que logremos impactarlos, dándoles algo muy diferente a lo que están acostumbrados. Que salgan del ruido, del estrés, de la bulla, y lleguen a algo tan especial como esto, que es pura naturaleza viva, donde pueden disfrutar de un aire puro, respirar con tranquilidad, y estar, como se dice, en familia, agradablemente, en un sitio de eso. Oiga, don Gonzaga, y ustedes aquí entonces, ¿cuántas personas pueden hospedar? En este momento tenemos capacidad para 240 personas en este hotel. En lo que es el hotel principal, el mirador, las cabañas que tenemos, la cabaña maloca, la cabaña del café y la cabaña manancial, tenemos capacidad para 240 personas en este momento. Y veo que ese mirador es muy especial. Este es uno de nuestros grandes atractivos aquí en el hotel de La Guadua. El mirador, lo denominamos el mirador paisajístico del eje cafetero. Sí, porque cuando, ahora que subamos allá, usted va a observar que podemos divisar todo el eje cafetero desde ese mirador. Y hay algo que me ha llamado poderosamente la atención, y es ese puente cubierto como en Guadua, todo eso. Lo que yo le digo, aquí no tenemos ni atractivos para todas las personas que vienen. Eso lo llamamos el guaducto, porque si Pereira tiene su viaducto, nosotros en el hotel de La Guadua tenemos nuestro guaducto. Eso son aproximadamente 30 metros que nos separan de una montaña a otra y nos unimos con ese guaducto hasta allá al otro lado. Es espectacular. Le propongo una cosa en este momentito. Hagamos una carrera imaginaria. A ver cuál es de los dos gana, porque barriguita no sobra. Le digo, pues yo le cuento que... ¡Arrancamos en la una, dos, tres! ¡Ya lo vimos! ¡No, señor! ¡No me lo haré! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡Le gané! ¡Le gané! Bueno, mi concepto de este lugar es que es muy hermoso, está fuera de lugar. Mejor dicho, la gente que venga a Alcalá, que venga por aquí a esta zona del eje cafetero, se debe pegar la escapadita a este lugar donde la naturaleza, como reitero nuevamente, se conjuga muy bien con la arquitectura. Pues, qué bien, lo felicito y una belleza lo que ustedes están haciendo. La verdad, Mono, que ese concepto de ustedes es muy importante para nosotros, como empresarios de este hotel, que es una empresa familiar, y eso nos llena de orgullo saber que una persona como usted, que está en recorrida y ha visto tantos sitios turísticos, pueda dar un concepto tan favorable de nuestro hotel. Muchas gracias a usted. Muchas gracias a usted, muy amable. Oiga, hombre, y hablando de usted un poquito, nos preocupa mucho la vía de Alcalá aquí al Hotel Hombre. Sí, sí, está realmente muy mala. Afortunadamente nos llegó un ingeniero ahora, hombre. Sí. Un ingeniero que viene a mirarnos a esa vía, y me gustaría que usted hablara con él para que la gente se dé cuenta por medio de su programa de lo que este ingeniero trae para nosotros. ¿Y el ingeniero está aquí? Sí, claro. Ya, le damos un momentico. Claro. Venga, vamos, y nos conversamos con él para que nos cuente a ver cómo es que... Vámonos, ya, vamos. No, venga, vamos. Vamos, vamos. Y lo visitamos. ¡Ingeniero! 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 Ah, hombre, que ya pues este señor, ¿qué le pasará aún? Le dije que iba a descansar, y ya empezó a molestar y a llamarme, hombre, bendito sea mi Dios, hombre. ¡A ver, hombre! ¡Ah! A ver, bonito, yo le presento al ingeniero que nos llegó para la pavimentación de la vía desde Alcalá hasta aquí a la vereda de La Cuchilla, mi viejo, oiga. Y esto está muy bonito acá. ¡Ingeniero! Esto está pero bien trabajado. ¡Usted, hombre! ¡Ah! ¡Hombre, por Dios, me comete casi dormido aquí! ¿Qué más, hombre? Bien, ingeniero, porque quiero presentarle aquí a un famoso peronario que nos llegó a visitar, nos quiere hablar con usted, hombre. ¡Mono! ¿Y qué, ingeniero? ¡Mono, de qué te estás riendo, hombre! ¡Móstrame la facha! ¡Móstrame la nariz! ¡Móstrame la...! ¡Venga, venga, pero...! De ingeniero... ¡Ve, mono! ...tiene de pronto el metro. Oiga, hay que tomar medidas como usted, pero muy drásticas. Lo invitamos a un almuerzo con la comunidad para socializar el proyecto de la pavimentación. No, 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 pero pavimentarle tal vez la vida a usted, pero se la vamos a pavimentar así como para que de pronto te guarden el lujo castigo. ¡Venga, venga, hombre! ¡Aquí de favor! ¡Ya, ya! Es que vamos a llamar a la policía. No, pero ¿para qué? ¿Para que la iglesia yo me voy solo? No, 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 no. ¡Espérese un momentico! ¡Eh, pero usted... ¡Don Pedro, espérese un momentico! ¿Qué pasa? Es que ya te dijeron que si alguna cosa de esas se hacía, te tenía que mandar hasta... ¡El comandante! ¡Venga, que lo venga a llamar! ¡Sí! Música Vean pues las que me hacen el libretista a mí Ahora hoy están de malas que me meten allá A un calabozo donde hayan atracadores y me atracan a mí No, bendito sea mi Dios Música El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión Y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión ANTV